Sirena Morena Te amacan las olas, te besa el ramaje Que alera mi antojo de amor guaraní Tu cuerpo que tiene cintura de india Se baña en la arena encendida de sol Se nutre de todas las sabias del aire Tu cuerpo cobrizo de espuma y de amor Sirena del Paraná En el hueco de mis manos beberás Sirena del Paraná En las sombras de tus ojos dormiré Tu silueta enamorada guardaré Iluyéndose en la tarde de la Dios Tu cabeza hecha de oro juvenil Aladares de tu pelo bajo el sol Sirena del Paraná En el hueco de mis manos beberás Sirena del Paraná Sirena del Paraná En las sombras de tus ojos dormiré Sirena del Paraná Tu silueta enamorada guardaré Diluyéndose en la tarde de la Dios Diluyéndose en la tarde de la Dios A la tarde de tu pelo bajo el sol A la tarde de tu pelo bajo el sol Pr provavelmente se eventually llamá por el sol Paso